¡Yeeele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Capi Esparro de nuevo y bueno, nos falta un minutito para el partido de liga Partido... creo que... somos bastante superiores Vamos con el equipo de gala, con el equipo descansado, con el equipo al tope del top Creo que están al tope, ¿no? Bueno, ya no lo vamos a mirar, a ver si están al tope o no Pero yo creo que sí, que están al tope Y vamos con el equipo a intentar seguir con la buena racha A lo que me propuse a principio de temporada, que era el 26-26 Intentar hacerlo Y a por el pichichi, tengo un tío del... que va segundo Me parece que le saca uno o dos goles a Becker y hay que intentarlo Ayer Becker marcó tres, de hecho creo que marcó dos de penalti incluso Así que bien, bien, por ahora se han puesto las pilas ya que empezó bastante regular Bueno, empiezo perdiendo, flipa tú Empezó perdiendo Empezó bastante mal Becker lo que es la liga con el tema de goles Dio muchas instancias, tenía un montón de puntos al principio Pero no marcaba, no sé por qué no marcaba Así que... tenemos que... Tenemos que... Marcar Y tenemos que remontar este partido, ¿eh? Bueno, no creo que tengamos problemas para remontar el partido Pero tampoco me preocuparía si perdiera el partido Le saco al segundo, me parece que son 10 puntos Así que no tengo problemas Por ahora de puntos, no tengo problemas Más cositas, hemos creado ya el grupo de... De Facebook, ¿vale? Del torneo La gente que está en el torneo, que se inscribió al torneo Por favor, que se metan ya Porque ya están los emparejamientos Están ya los emparejamientos Empieza el torneo mañana ya Y están ya los emparejamientos para... Para empezar ya, ya de ya Mañana empiezan Tener una semana en los primeros dos partidos La ronda previa antes de la fase de grupo Y tenéis que estar dentro del grupo de Facebook, ¿vale? Así que el que no haya entrado Porque por casualidad no lo tenga Y no lo haya podido agregar En la descripción del canal No, en la descripción no En el primer mensaje Del primer comentario, fijaos Está el link, ¿vale? Para que cliquéis Y os va a mandar directamente al torneo El torneo está cerrado, ¿vale? Solamente voy a meter a la gente que participa en el torneo Para que no se nos llene de gente Y empiecen a dejar comentarios Porque lo he dejado para que todo el mundo comente Por si necesita algo O tiene algún problema, lo que sea Pero nada más que va a estar con la gente del torneo Los 56 personas que vamos a participar Y ya os digo Si no estáis ya Por favor, mandad el comentario O pinchad en el link de abajo Y os metáis Bueno, segunda falta que falla Ya empiezo un poquito a preocuparme Minuto 29 Vamos palmando Entra apoyarnos Diego Cerda Entra Pablo Martín Ale Acosta Entra Rusca Y entra John Esquivel Y don José Muriño Ya lo tenemos al 8% Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y ya os digo No lo dejéis de hoy A la gente que estáis en el torneo Porque hace falta ya Que empecéis a ver También Por parte vuestra Y por parte de que vuestros rivales Están esperando Y si no entráis Pues Se da la clasificación Para el siguiente Así que No me voy a esperar No voy a esperar por nadie De hecho Ayer justo después De hacer El El De este Lo que es el sorteo Me vino mucha gente Que se quería apuntar al torneo Y digo Mira Ha estado 10 días El torneo abierto Y ahora no me vengas con mi longa De que queréis entrar ¿Vale? Ha estado 10 días abierto Y el que no se ha enterado Ha sido porque no ha querido O porque no lo ha visto No te voy a meter ahora Y vamos a cambiar todo Además Ayer no es cuadro perfecto Porque se hicieron Los grupitos que había Así que ya está Entra en Zomareco Va a apoyarnos Y se nos lesiona González Vale Vamos a jugar con dos arriba ¿Quién ha marcado? Por cierto Núñez Núñez de Corne Vale A pase de Santana Vale, vale, vale El gate de este Está funcionando Bastante bien Tío Que lástima De que sean tan caros Los Los cedidos Porque está funcionando A un nivel muy bueno Muy, 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 muy bueno Lo que es que son carísimos Es que es imposible Quedarte con un cedido No sé si pide Doscientos y pico tokens Para quedarte con él Una auténtica locura Pero está funcionando Bastante bien Bastante, bastante bien A ver ¿Cuántos me piden por quedármelo? Ciento noventa tokens Es una auténtica locura Vamos Se va a quedar su prima con él Vamos Y no sé la edad que tiene Tiene Veintidós años Venga, sí Ahí estás que me quedo contigo Pero está funcionando Bastante bien Yo me creía que iban a ser Más malos Entra el zamareco No sé si lo he dicho Muchísimas gracias también Y tío Ha tirado un tiro a puerta El tío Y me ha hecho su voz Ahí Como el que no quiere la cosa En todo el partido Paquillo No haga falta Coño Entra Pablo Trindade También apoyarnos Muchísimas gracias Bueno Ya estaba a punto De ver la segunda Paquillo Voy a tirar Y la mata con el pecho Vacilando ahí Y Barra La baja con el pecho Uno que me ha resultado raro De no verlo en el torneo Gonzalo y Barra No sé por dónde andan No sé qué estará haciendo Seguramente esté liado Ahora ya con el instituto Y eso Pero me ha resultado raro Ahora que he dicho Gonzalo y Barra Porque el tío Siempre es de los más activos Y es raro No haberlo visto Por el torneo Venga vamos Que este ya tiene que ser El gol Ve que necesito Que marques tío Bueno ahí va a caer Ahí está Bueno ya hemos remontado Al partido Nos hemos puesto Por delante Y ahora ya sí Que sí Tiene que marcar Mi amigo Patrick Tiene que marcar ya Que se nos va El pichichi Y el 30% Del pichichi Lo necesitamos Pero como agua De mayo Es el único Adiciente Que tiene esta liga Entra Becker Señora también A apoyarnos Muchísimas gracias Venga ya 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 ese pase Un pase A Becker Un pase a Becker Que no se ve tan fuera de juego Ya Ah Me va a bajar la puntuación A 7 con 1 Bueno penalti Es que Vale Vale Ya más clarita Ayer es que me falló Un penalti En el En el partido de asociación Ayer después del directo En el que viste Y me falló Un penalti Justo después Y perdimos Por ese penalti Podíamos haberlo empatado Al partido Y perdimos por ese Menos más que mis compañeros Estuvieron a tope Y al final ganamos Vale Gonzalito Minuto 72 Vole 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 Ya hemos hecho el cambio Cambio obligado Así que tampoco me preocupa ya Porque ya lo hemos hecho Nos llevamos ya el verde 7 con 9 ha subido Santana sube a 8 con 1 Creo que ha jugado del partido Por ahora Y Vázquez va a hacer Ay que malo Vázquez La que ha fallado Si jugado del partido Por ahora 8 con 1 Santana Gate con 8 Prefiero que lo gane Santana Que Gate La verdad Prefiero que lo gane Ya Vázquez No me interesa que gane Porque ya ha llegado Al 180 Así que el jugador Del partido Pues que lo gane Uno que no sea Ni Vázquez Ni Gate Otra tarjeta No tío Vale Si Pues que es que Si la han sacado Paquillo Me sacan también A cuello Y me cargo El centro del campo O que pase Castillito Vale Bien Pues que pase De Santana Para que se lleve El jugador del partido Vale Contigo en eso Castillo Está en 7 con 9 Cuidado que puede llevar Se jugador No 8 con 8 Sube Santana Que sigue con su recita De asistencia Entra Apoyarnos Muchísimas gracias Vaya Que nos han marcado Tonto al principio De hecho Creo que es El tercer gol Que me marcan En toda la liga En todo lo que llevamos De liga Creo que es el tercer gol Que me marcan Creo que llevo solamente Tres goles encajados En los 14 partidos En la jornada 14 De hoy Una locura También Es que son muy bien Ya os lo dije Al principio de temporada Que me había tocado Una liga de cojos Que no era ni normal Y os lo dije Desde el principio Y voy a por el 26 26 Entra Kevin Ray Muchísimas gracias Pero es que son Muy malos Tío Es que me ha tocado Una liga Lo difícil está en la copa Lo difícil va a estar También en la Champions El rival que tengo En copa Ahora Pasado mañana Va a ser Va a ser complicado Mañana ve en Champions Bueno en Champions Nos fue bastante bien Ayer El partido de ayer Ahora lo vamos a revisar Que con ayer Es con la revisión De equipo Y eso no miramos Nada del equipo Con Felito Ibarra Me sube 2 Martínez Me sube otros 2 Sosa Me sube en un marcaje 3 para Núñez 4 para Paquillo 2 para Cuello Castillo Me sube 1 Vázquez Me sube 2 1 en pase Para Gate Y jugador del partido Santana Que me sube 4 En disparo de definición Y entrada No me hace mucho chiste Pero El 4 de disparo Y 1 en definición Eso viene como agua de mayo Nos llevamos el verde Y los 2 azules Muchísimas gracias A todos Por el apoyo A todos los que había entrado Y en la liga Pues así estamos Ha jugado ya El Beresca El Beresca Ha jugado ya Que está Hendricks Fijaros Hendricks con 21 Van con 20 Y Becker Y Becker con 19 Van creo que ha sido El que me ha marcado A mi ¿No? ¿Ha sido Van El que me ha marcado A mi? Mira Van Joder Ya le podía haber marcado Me podía haber marcado Otro Y Castillo con 3 O sea que estamos a 2 Del Pichichi Y el Pichichi Tengo repartidísimo Muy repartidísimo Mis goles Así que hay que ponerse las pilas Con el tema goles Becker Y marcar todos los que pueda En Champions Pues estáis viendo 6-0 Ganamos fácil al Chávez El Hantar Que fue el que eliminamos En Copa Que yo creo que era el que iba a pasar Pues 1-1 Todavía no las tiene consigo Muchos de pasar Excepto que 1-1 Fuera de casa No está mal el resultado ¿Vale? Pero ahí está El Pirámide La ha ganado Al Dante Paolo 3-0 El Armia Tiene buen equipo El Malaika No tiene nada que hacer Y Por aquí ya no conozco a más nadie El BSK ha ganado 4-1 El ASF Ha ganado 4-2 Así que Están bastante claros En los posibles cuartos de final Y La Copa ya como sabéis Pues estamos en semifinal Nos tuve contra el Coneo Sport 111 111.2 Nivel de manager igual que nosotros Aquí tenemos también Otro 104 Nivel de manager igual que nosotros Y el Chalke 126 Ya lo conocemos de De temporadas pasadas De liga De hecho Estuvo en mi liga Que se quedó quinto Así está 60 Este como va en la liga Este de año Primero Mira va con el PC Con el Cristo Y con el Club América Vale Lo han dejado descansar De mí Esta temporada Pero va 14 14 partidos 14 victorias Ojo que está enchufado En semifinales de Copa Ha perdido aquí un partido Que supongo que será Lo mejor de Champions Ojo Que el Chalke viene fuerte El Chalke viene fuerte Viene muy fuerte Así que Así es como está Mañana jugamos Partido de liga A las 5 Menos 5 Seguramente sea el que traiga No sea la Champions Será A las 8 y cuarto Lo mismo traigo Uno de los dos No sé cuál os traeré Mañana voy viendo Dependiendo De cómo venga El partido del Conexpo Ya os digo Que no lo voy a traer Traeré el partido de liga Contra el YT Así que seguramente Mañana Aunque sea más tardecillo Traigo Champions Así no vemos solamente Liga, liga, liga ¿Vale? Mañana vemos El partido de Champions Aunque está Prácticamente Hecho Con ese 0-6 Pero bueno Pues ver algo distinto Y os voy contando Más cosillas De cómo está el equipo 719 verdes No he visto los verdes De hoy Creo todavía No, hoy no lo he visto Porque hoy no he podido Por la mañana Así que voy a verlo ahora Si tengo tiempo Si no Ya creo que lo dejaré Incluso hasta mañana Hoy me salto los verdes Porque Porque no me va a dar tiempo Nada más niños Muchísimas gracias A todos Estamos a 5, 5, 5 Suscriptores Así que si tú no estás suscrito Suscríbete Que a partir de los 1500 Van a tener que pagar Los suscriptores nuevos No, es mentira Suscríbete de verdad 5 suscriptores Tío Suscríbete hoy Y ya llegamos a los 1500 Mañana empezamos el turnero Y ya estamos en 1500 Así que suscríbete Que no te cuesta nada Y llegamos a los 1500 Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like ¿Vale? Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Dadle a la campanita Para que yo pueda decir Cuando subo un vídeo Y nos vemos señores Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego chavales Hasta luego chavales Hasta luego chavales